Chau amichis de Freezy Mas Para el giorno de oggi un nuevo allenamento El giorno de oggi vamos a allenar un poco el bianco, los oblicuos Vamos a marcar esta zona que se ve muy sexy de nuestro cuerpo Vamos a marcarla para el giorno de oggi con 3 ejercicios No dimentiquemos que a estos ejercicios hay que avinarles una sana y correcta alimentación Aunque ejercicio aeróbico, 30 minutos de corsa, de bicicleta, cual cosa que sea Siempre aeróbico lo que te piace Para el giorno de oggi habíamos visto de una pala y un tapetino Vamos a usar un timer, vamos a generar una señal de 45 segundos con 15 segundos de recupero Puesto lo repito 3 voltes, tu acaso lo fai 4, 5, 6, 7, todo lo que tu voy Por Pablo, ok, se inicia Ok, se inicia, metto mi timer, mi timer que no lo veo, 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 no lo veo Ok, prendo, ok, me separo un poquito, no lo veo No dimentiquemos de hidratarnos, hay eso que fue un poquito de caldo en el jardín Ok, perfecto, perfecto Vamos a generar nuestras señales e iniciamos con nuestros ejercicios Per el fianco, fiancos oblicuos Nuestro primo ejercicio, vamos a hacer 2 1, 2, cambio 1, 2, echendo Nuevamente 1, 2 1, 2 1, 2, echendo 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 2, 2, escendo, cambio, 1, 2, ok, perfecto, esto lo repetimos nuevamente, 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 nuevamente lo repito, lo repito nuevamente, 1, 2, cambio, 1, 2, escendo, 1, 2, cambio, 1, 2, escendo, cambio, 1, 2, su, su, escendo, nuevamente la stessa gamba, 1, 2, 1, 2, escendo, va, 1, 2, 1, 2, escendo, 1, 2, 1, 2, escendo, va, 1, 2, 2, 2, escendo, se va, 1, 2, ultimo, ultimo, ultima ripetizione, ultima, 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 fianco de oro, oblicuo, vamos a marcar, nuevamente, ultimo, 1, 2, 1, 2, escendo, cambio, 1, 2, 1, 2, 1, 2, escendo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, escendo, 1, 2, 2, 2, 2, escendo, 1, 2, 2, 2, 2, uno, due echando se va, uno due, due due perfecto vamos a utilizarla el tapetino o aunque si tu se es en el prato va a venir el prato, va a venir no hay problema problema nuestro próximo ejercicio vamos a separar, vamos a girar con este movimiento listo el dorso posición inicial llego normal abracha la pala cambio de lato cambio de lato cambio de lato cambio de lato la pala giro de puesta forma tra concentra guarda un punto fiso no te dimenticaré de suscribirte a este canal, si Ancora no te estoy inscrito, láchame tu comento cambio de lato ok, perfecto cambio de lato cambio de lato llevo nuestra nuestra segunda serie segunda serie segunda serie segunda serie segunda cambio de lato cambio de lato cambio de lato abogado muda voy a ir ela cambiamos de lado cambiamos de lado cambiamos estamos marcando, estamos marcando esta zona la B, la B, la B la B la B la B último 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 les recuerdo si son otros ejercicios pero hoy solamente hayamos pato 3 1, 2, 3, lásame tus cogentos y así podemos hacer un otro vídeo como este contigo no 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 último 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 cambio de gamba y con este finalizamos nuestro tercera repetición puedes hidratarte hidrátate no 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 Toco, toco, toco 身, toco And up vamos, vamos, vamos todo este esfuerzo vendrá pagado te lo digo yo si tú eres constante vas a ver grandes resultados y repite pues tu entrenamiento al menos de 2 a 3 voltios a la semana no dimenticarle de ver tanta agua mangiare sanamente y ayunquele ejercicio aeróbico una corseta saltar la corda 20 minuti una caminata una notata o tú sales en la elíptica cual cosa que sea aeróbico pues si los resultados serán optimi optimi ok ok ay, ay, ay manca una, 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 una la facciamo la facciamo una, 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 una 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 en piú una en piú si no te muestís toco 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 Vamos, andiamo, toca, 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 siempre hay que tocarlo, si tu no lo tocas no va bene, es medio que tu fai, menos tempo, pero que toque, tu puedes modificar, puedes hacer estos ejercicios a casa, le avanza un poco la intensidad, yo le falto 45, tu lo puedes hacer 30, 30 segundos, 25, dependiendo de tus condiciones físicas, lo importante es hacerlo bene, concéntrate, tu riegas, toca, 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 cuando es que no finalizamos, cuando es que no finalizamos, no dimenticarte de hacer un poco de stretching, en este periodo que es caldo, mangiar un poco la fruta, el agua, hidratarte, y siempre positivo, no dimenticarte más de seguir una sana y correcta alimentación, de cuore, Pablo, ah, dejame tu comento, dejame tu comento, dejame tu comento, ok, ya hemos terminado.